Amigos, buenas noches. Tengo la dicha, el placer y la alegría de poderles decir que hoy arribé y sobrepasé la cifra de los 100.000 seguidores en TikTok. Sí, así como te lo cuento. Pero eso no hubiese sido posible si los colaboradores y las personas que anónimamente me mandan toda la información que recibo a diario me lo permitiesen, me lo hubieran proporcionado. O sea, el mérito no es para mí, el mérito es para todos ustedes. Y esto es un puente y es la manera que tenemos para que nuestros familiares y las personas en Cuba se enteren de qué es lo que está sucediendo. No solamente es un canal que habla de violencia. Tengo otro tipo de contenido, pero desgraciadamente no es el que más gusta, pero es una realidad y no podemos ocultarla. Se dice fácil, pero ha sido un año arduo. Es un año en el que además del trabajo que hago, tengo que llevar este y lo hago con mucho gusto como una labor social. Rompiendo barreras, rompiendo puentes, también rompiendo algunas advertencias como esa que aparece de arriba, porque obviamente intentan censurarme. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, a los colaboradores cercanos que también tengo, como Samuel y también a Silo y a otros más que solamente puedo mencionar sus nombres por el trabajo que también hacen en las redes. Aprovecho la oportunidad y te quiero felicitar por estas Navidades y deseo de verdad desde el fondo mi corazón para ti y para todo el pueblo de Cuba que a pesar de los inconvenientes pasen un hermoso día. Quiero que invites a tu familia, a tus amigos en la isla que me siguen a través de Instagram y también se inscriban en YouTube. Tú también lo puedes hacer y eso además me apoyaría. Y como siempre voy a terminar con esto, yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en todas las plataformas que tengo, porque además de informarte que ocurrió un crimen en Cuba, también te puedo informar una gran felicidad.